Ahora vamos a ver una serie de expresiones de boxeo que te podrán ser de gran utilidad, tanto si eres amante de este deporte como para otros contextos ajenos a él. Y es que en su mayoría se trata de expresiones que no se limitan únicamente al ámbito pugilístico. ¿Has tirado la toalla alguna vez en tu vida? Tirar la toalla significa rendirse, dejar de intentar hacer algo, darse por vencido en algo que queríamos conseguir. En el boxeo tirar la toalla es un gesto que significa que el pugil no tiene fuerzas para continuar y por lo tanto quiere abandonar la pelea. Por ejemplo, ya sé que es difícil conseguir un trabajo en la mejor escuela, pero no tires la toalla, seguro que algún día lo vas a conseguir. Existen muchas más, te invito a que las investigues tú. Gracias. 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 Gracias.